Pelear, él le llamaba a Dios, yo le llamaba a vida, él le llamaba nuevamente a Dios, yo le llamaba a la esperanza, pero resulta que los seres humanos nos movemos por ello, somos seres de creencias, los seres humanos somos animales de creencias. Pero el Estado es laico, dice Presidente. El Estado es laico. El Estado es laico y... Sí, pero el ser humano tiene creencias. A modo de corolario, un Agustín diría que es el reflejo de la vida en el interior, es el reflejo de Dios. Y un tomista diría que el motor primero de esas leyes es Dios, simplemente como concepto para alinear. Y como matemático diría, hay un conjunto de regularidades en las que Dios está tan ocupado de otras cosas, que nos ha dejado que nosotros lo podamos hacer y comprender a nuestra manera. Una cosita, perdón, una cosita muy interesante cuando... Yo tengo una más, por favor. Sí, sí, cortita, cortita. Quienes lo sacamos de la cárcel, compañero, fue una huelga que hicimos las feministas. En relación a esa intimidad que usted estaba compartiendo, es la fuerza del pueblo y la organización y las mujeres que diseñamos una estrategia, que primero salía Raquel y luego iban saliendo y salieron todos ustedes. Compañero, no olvidarse de estas reflexiones sobre Dios, que yo respeto, ¿no? Pero quien lo sacó usted de la cárcel y a todos los del EGTK fue una huelga que hicimos las feministas. Una huelga que hice yo con la movilización de las feministas. Yo sería más generoso con ustedes y con otras. Fue una suma de iniciativas en la que lo que ustedes hicieron fue muy importante, pero también fueron otra suma de iniciativas y de casualidades virtuosas que permitieron esto. Fuerza del pueblo. Sí. Y el presidente, la última. La religión tiene que hablar de política. ¿Por qué le digo esto y permítame fundamentar? La teología, como quizás otras disciplinas, a partir del siglo XX ha tenido un giro antropológico. Se ha volcado en el interés por las cosas del hombre. Sea esta teología protestante o católica, ¿tiene derecho a hablar de política, a incidir en las cosas materiales? Buena pregunta, porque viene con trampa. ¿Le digo? No, viene con historia. Y también con historia. En todo caso, parte de los procesos de... Perdón, la interrupción. Una cosa es la jerarquía eclesiástica y otra los juras de base que trabajan en el campo, en el altiplano, por ejemplo. No tiene nada que ver un Julio Terrazas de la última época con un Javier Aldo que ha trabajado comprometido con los aymaras durante toda su vida. Julio, no le ayudes. No, no lo estoy ayudando. He dado un contexto histórico. Así como dijimos que de los medios no hay imparcialidades, siempre un medio, un periodista ve el mundo, habla del mundo y expresa del mundo desde una parcialidad. Igualmente, en los temas religiosos. No hay religión que no tenga que, directa o indirectamente, involucrarse en el debate de lo común y de lo universal, que es justamente el ámbito de lo político. Es imposible decirle que no lo pueda hacer, pero los procesos modernos y el avance de la laicidad, digámoslo así, es que se vaya estableciendo una separación en términos de las jerarquías. Hay una estructura para hacerlo político, movimientos, sindicatos, partidos, y hay una estructura y un ámbito para la competencia y la administración de los bienes religiosos, especialmente de quienes conforman sus élites, sus estructuras dirigenciales y pensantes. Porque si no, estaría regresando al siglo XVI, cuando jerarquía católica se fundía con la monarquía y era una sola cosa. ¿Y que no ha ido bien? No fue bien. La modernización es que se vayan separando. Van a tener que involucrarse en política, pero cuanto más vayan separándose las funciones y separándose los campos, mejor para unos y mejor para otros. Aunque está claro que siempre va a haber un ámbito de intersección. Aunque dentro de la etología la corriente antimoderna era la que no tenía que ver con las cosas, solamente con lo celestial. El criterio de modernidad era inmiscuirse con lo social. Por eso la diferencia de la teología latinoamericana es muy diferente a la de la europea. Correcto. Pero ahora ya estamos en otro ámbito de la modernidad, una nueva fase de la modernidad. Que los religiosos hagan lo suyo donde tienen que hacer. Y que la política se defina en los ámbitos de las organizaciones sociales o de los partidos políticos. El Papa se mete a cada rato en política. Sí, sí. Pero no lo hace en términos reflexivos, no lo hace en términos institucionales, y eso es lo sano del Papa. El Papa no te está armando una estructura organizativa de una iglesia política en cada país. Lo que está haciendo es darte un conjunto de reflexiones desde la religión para que tú, como ciudadano, que eres de un sindicato, de la universidad o de un partido, puedas asumir esos criterios como una guía de acción. Pero lo que no está haciendo el Papa, y eso es lo interesante, es que nos esté armando en cada país una estructura política religiosa. No lo va a hacer. No lo pretende hacer. Y por eso cuando viene acá, ¿con quién se reúne? Con los sindicatos. Cuando ha venido aquí a Bolivia, ¿quién les ha hablado? ¿Dónde estuvo el discurso más hermoso y aleccionador del Papa? Cuando se reunió con todas las organizaciones sociales. Yo creo que él sabe. Dice, yo soy religioso, voy a hablar de política, pero voy a hablar dando un conjunto de reflexiones a quienes están encargados de llevar adelante ese tipo de preocupaciones. Pero no estoy armando un aparato, un aparato religioso o una jerarquía religiosa que tenga que hacer una especie de competencia política a los partidos o a los sindicatos. Bien, vamos a hacer la última pausa, vicepresidente. Vamos a cerrar el programa hablando del sí y del no. Hasta ahora no hemos hablado de eso. Creo que hemos hablado implícitamente del sí y del no, pero ahora lo vamos a hacer de manera explícita y puntual. Vamos a la última pausa. Información con el objetivo de mejorar con la vida de 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 la vida. La vida de 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 la vida. Un programa que busca ser la voz de la medicina estableciendo una red de consultas médicas televisiva. Doctora Viejala. Los compromisos de Chile para negociar con Bolivia un acceso soberano al mar Declaraciones del presidente Arturo Alessandri Palma El presidente de Chile Arturo Alessandri era consciente de la necesidad de llegar a una solución bilateral con Bolivia a través de negociaciones directas y así lo comunicó en junio de 1922 al Congreso de su país En esa oportunidad aseguró que Bolivia podía tener la convicción de que encontraría en Chile un cordial deseo de buscar fórmulas de solución a su enclaustramiento marítimo Una alternativa informativa a primera hora del día Los hechos más importantes con cobertura regional y departamental Un noticiero dirigido a la población aymara parlante que aborda temáticas de interés común A Bia Yala, Yatiyawi Bolivia constituye la tierra viva de 36 pueblos originarios que junto a las lenguas más usadas después del español quechua, guaraní y aymara abraza el sentir de sus diferentes culturas y el pleno reconocimiento de sus usos y costumbres ancestrales En el año 2000 la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha declarado a la civilización tiahuanacota como patrimonio de la humanidad siendo Tiahuanacu un lugar que relata las diferentes culturas y políticas del imperio Tiahuanacu-Wari en relación a las otras culturas prehispánicas de nuestra América Un informativo joven comprometido con la información singular desde un punto de vista fresco y dinámico un espacio que refleja noticias curiosas, espectaculares e insólitas desde una perspectiva distinta e innovadora Amalgama Amalgama El último bloque del programa, creo que hemos logrado demostrar fácilmente cuando hay fluidez en una conversación, se pueden combinar reflexiones sobre hechos de coyuntura con asuntos más trascendentes, más conceptuales y hasta teóricos, y en televisión que generalmente no se hace eso, creo que hemos podido lograrlo esta noche. Hay un par de preguntas de María sobre la coyuntura que quedaron en el tintero del primer bloque y yo luego cerraré con un par de preguntas que tienen que ver con educación y con economía. Así es, vicepresidente, el tema de la cumbre de justicia, 16 y 17 de abril, en febrero y marzo, se harán las cumbres departamentales, ¿cuál va a ser la dinámica de estas cumbres departamentales? En los últimos días se encontró el exfiscal del distrito Marcelo Rollano en un pub, no sé cómo esto le afecta al fondo de la justicia, ¿no? El fiscal general lo ha tenido que cambiar y bueno, como ve en ámbitos generales el tema de la justicia y si con esta cumbre se pretende hacer una revolución judicial que ya se viene desde hace varios años intentando hacer, incluso con lo de la elección de los máximos magistrados del órgano judicial no se logró. Bueno, la justicia es corrupta, está prostituida y está muy mal, tiene cáncer y necesitamos una operación que extirpe no solamente las hojas, los tallos, sino la raíz misma. Y si es posible la tierra misma que renueve los nutrientes, que instale una semilla, que dé lugar a una nueva raíz y luego a un nuevo tallo y a nuevas hojas y a nuevas flores y a nuevos frutos. Yo conocí la justicia en carne propia, la conocí corrupta, la conocí venal, la conocí abusiva, la conocí extorsionadora. Yo conocí la justicia de solo acercarme al lugar a la justicia, sentía un olor nauseabundo y eso no ha cambiado. Y es terrible que yo lo diga como vicepresidente porque se supone que tenía facultades legislativas y ejecutivas para promover ciertos cambios. Lo intentamos y no resultaron. La justicia sigue tan mal como antes. Entonces aquí hay que dar un giro de timón. No hay que irse con saltitos de rana. Hay que tomar medidas muy drásticas, muy fuertes. Y para nosotros la cumbre de justicia de abril tiene que apuntar a ello. No a meras reformas, sino a un nuevo curso, un nuevo rumbo de la justicia. Nuevos procedimientos, nueva estructura, nuevas normas, nueva pedagogía, nueva formación, nueva selección. Pero peor que lo de ahora no vamos a poder estar. Porque ahora, como hace 20 años, las sentencias se venden en dinero, por el dinero. El tiempo del litigante es utilizado para extorsionar y para robarle. Hay algunos abogados, buenos abogados, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero en medio de estas redes y de logias que controlan, manipulan, quedan asfixiados. Entonces hay que deshacerse de todo lo viejo y arrancar con algo nuevo. Hay que volver a un régimen punitivo, drástico. Hay que quitarle y recortar las alas a la manipulación del tiempo a jueces y a fiscales. Juez y fiscal que no acaben un año, entra a la cárcel. Hay que hacer códigos y procedimientos durante un tiempo no tan garantistas. El régimen garantista funciona cuando uno ha interiorizado la justicia en su vida cotidiana. Pero nosotros hemos interiorizado la gambeta, la justicia en la vida cotidiana, como hacerle el quite. Y entonces así no puede avanzar. Hay que estudiar cómo se modifica la formación universitaria, cómo se selecciona nuevamente a las personas de los máximos niveles, cómo se acaba con la dilatación de los juicios y la retardación, y cómo se sanciona drásticamente a los que tienen que enjuiciarse. Y cómo dejamos de promover una sociedad pleitista. Nos gusta todo llevar a la justicia. Promover un papel muy importante de los llamados jueces de paz, de los conciliadores antes de que entre a la tortura del sistema judicial. De los mil casos que hay en un juzgado, 700 no deberían estar ahí. Podrían haber sido resueltos previamente mediante la conciliación. Claro, tienes a un juez también atosigado con mil casos, un salario que no le alcanza para asumir esas responsabilidades, y que entonces está dispuesto a la extorsión, al soborno y al dinero. Entonces se requieren modificaciones de raíz, y consideramos que en el debate con la sociedad civil saldrá algo interesante. Previo a la cumbre de justicia del 16 y 17 de abril, se han pensado cumbres departamentales, que ya nos va dando una cierta idea del debate social previamente. Hay alguna voz por parte del Tribunal Supremo de Justicia que propone postergar la fecha, aún no nos ha hecho la propuesta oficial, pero mientras tanto mantenemos esta fecha del 16 y 17 de abril con cumbres departamentales previos. ¿Bajo qué argumentos de suspensión? No he leído la carta, solamente lo que está en la televisión. Algunos dicen que no debería estar organizado por el Ejecutivo, sino por los mismos jueces y fiscales, es decir, que el ratón cuide el queso. No, no, tampoco así, no estamos de acuerdo con ello, no es un argumento válido. Veremos si tienen otros argumentos para proponer por qué... Los que saben de derecho quieren... Que se hagan cargo. No, es la sociedad entera, incluidos los que saben de derecho. Pero yo creo que la solución al derecho va a venir de manos y de pensamiento por fuera del derecho, porque los que están en el derecho van a proteger sus vínculos, su formación y sus influencias y por lo tanto nunca van a estar preparados para una gran revolución. Por eso las revoluciones siempre vienen de afuera. Las revoluciones no las hacen las élites privilegiadas, las hacen los que no son privilegiados, porque el privilegiado siempre va a defender su privilegio. En cambio, los que no tienen privilegios van a enfrentar los privilegios de los primeros. La violencia a las mujeres, pero no se concilia. Eso ya es parte de la... Claro. Eso no entra a esta reforma como... No, ya es eso. Para que no quede que se va a conciliar, pues es de paz, no. Eso ya forma parte del código. Exacto. De procedimiento y del código penal. Exacto. Pasamos al tema, vicepresidenta, a raíz de lo que ocurrió con su libreta de servicio militar, el senador Arturo Murillo está pidiendo un flujo migratorio al ministerio entre los años 1976 al 86, porque dice que las fechas no concuerdan. A raíz de esto, vicepresidente, ¿no considera usted que es el momento de abrir un debate del tema de fondo que es si es que la libreta de servicio militar realmente le sirve a los bolivianos? Y es que para que deje de ser obligatorio y sea voluntario, ¿no se ha considerado abrir este debate para que sea voluntario y no obligatorio este servicio, esta libreta de servicio militar? Son dos cosas distintas. En el caso de Murillo, no es más tonto porque no es más grande. Y a una tontera mayor, al día siguiente dice una tontera tres veces más grande. Primero cometió el error de decir que yo había entregado a distiempo mi libreta de servicio, luego tuvo que tragarse sus palabras, y ahora sale con que no estaba en Bolivia. Son tonterías, son tonterías. Álvaro García viajó en el mes de junio, julio a México, y ahí me quedé hasta el año 1985. Viajó el año 1981, junio, julio, y salí el 85. Pero en el fondo quiere encubrir mediante este otro tipo de artilugio, que mintió. Voy a retomar mi tontómetro, que lo usaba en la anterior gestión legislativa para medir la calidad y la cantidad de boberías que a veces dicen algunos políticos. Y es bueno decir, bueno, el tontómetro ahorita se lleva el diploma de honor el señor Murillo. El otro tema es distinto, no lo mezcle. ¿Qué pasa con el servicio militar obligatorio? Es otro tema distinto a la manipulación, la mentira, por parte de las personas que en campaña, vos decías, se han vuelto un club de pinochos. Su jefe el otro día andaba hablando de que había una factura del presidente por el corte de pelo de 1400. Luego que se había caído el satélite de Tupac Atari, luego que habían pintado la residencia. Hay una competencia de mentiras. Lo importante es que la gente sepa, que cada vez que hablan estos señores, estamos ante los, digamos, los amigos de Pinocho, el club de pinochos en vida en el siglo XXI acá en Bolivia. Y el tema del servicio militar obligatorio es un tema totalmente distinto a todo este tipo de líos y de mentiras en las que nos ha involucrado o quiere involucrar el senador Murillo y su gente. Bien. ¿Tienes una más? Sí, una más, por favor. El tema de la plaza de Cochabamba ha salido una del consejo. No se va a permitir, exacto, el tema de los animales, el tema de los juegos, el tema de los niños, no se va a dejar ingresar. ¿Qué está pasando? Niños con pelotas. Exacto, ni con triciclos. ¿Qué está pasando con la plaza de Cochabamba, vicepresidente? Es digno de un estudio de Foucault. Vigilar y castigar. Peor que eso, no. Cuando estudiaba la idea de la sociedad, de la mirada profiláctica sobre la sociedad, la sociedad enferma, la sociedad portadora de males, sobre la cual hay que ejercer una actividad de encierro para profilaxis, porque por definición la sociedad es enferma, es sucia, ¿no? Eso sucedía en el siglo XVIII, y eso estudia Foucault en uno de sus seminarios. Aquí usted tiene a unos nietos de los gamonales que sueñan con regresar a una plaza donde no entraban los indios, ¿no? Donde no había suciedad. Casi, porque entonces la plaza era la prolongación de su hacienda. El poder político era la prolongación de su propiedad y la plaza pública era la continuación de la hacienda, por eso no entraban los indígenas a la plaza, como aquí en la plaza Murillo, igual en la 14 de septiembre no entraban los indígenas. Y si entraban, algunos los fumigaban antes de que pudieran entrar. O como la 24 de septiembre de Santa Cruz, en que los azotaban y los sacaban de mala manera. Entonces es curioso, espero que no estemos cayendo en ello, pero me llama la atención de que hayan prohibido que los niños entren con su pelota, ¿no? O que vengan a hacer su comercio. ¿En qué plaza? Entiendo, una cosa es, no se van a instalar comercios fijos. Perfecto. Otra cosa es que si viene un señor heladero, ¿tiene derecho que el señor heladero a vender donde le dé la gana? ¿En qué plaza del mundo? Ni en Nueva York, ni en Alemania, la plaza pública está restringida para el público de la gente. Que no puede instalarse, no hacer su puestito y vender, de acuerdo. Pero si viene, soy un heladero, soy un comerciante y quiero venderte mis alfajores, tengo derecho a caminar por donde me dé la gana y no me prueba. O que el niño que esté rebotando con su pelotita, entonces tiene que dejarla ahí, la tiene que pinchar y caminar como si estuviera donde, en un cuartel sin su pelota. Es una mentalidad muy retrógrada. Ojalá, ojalá, ojalá que cambien de opinión y que reglamenten de otra manera, porque es vergonzoso en el siglo XXI que hagan esto. Pero no es raro que venga de este tipo de políticos. Son los mismos que salieron con sus bates de béisbol del año 2008, ¿2008? ¿2007? ¿2007? ¿Enero de 2007? ¿2007? A pegar a hombres y a mujeres campesinos que estaban en los parques, en las plazas, estaban marchando. Dicen, claro, convirtieron la plaza en un mingitorio, dicen, ¿no? ¡Qué asco! Es esta mirada racista, propia de los tiempos gamonales, que ahora se replica de una manera terrible. Vuelvo a decir, no comentaré más, pero espero que recapaciten y que se den cuenta que no estamos en 1903 ni 10, estamos en el año 2015. Son otros tiempos. 2016. 2016, perdón. Bien, vamos a cerrar esta conversación, vicepresidente, con una preocupación que parte de esa reflexión que usted mismo hacía hace unos momentos acerca del decaimiento del periodismo en términos de calidad, en términos de rigor académico, y eso podría hacerse extensivo a otras áreas del acceso al conocimiento. Por lo tanto, creo que Bolivia tiene problemas en materia de actualización de educación superior y también tiene problemas todavía en asuntos elementales como la educación física y la educación sexual, por decirle. Emir Sader, en una de sus últimas entrevistas, decía que en países como el nuestro se había democratizado el consumo porque la estabilidad económica y los grandes progresos que se habían hecho daban lugar a que la interculturalidad se intensificara. Uno ve el teleférico, la gente baja del alto, la gente de La Paz va del alto y hay una interactuación entre diferentes que antes no había y eso es fundamental para reconocer que en estos 10 años han pasado cosas esenciales, trascendentes en la vida cultural y social de Bolivia. pero creo que por ahí va un poco uno de los grandes desafíos en caso de que gane el sí y ahora hablo del sí porque ese es el tema central de este programa se llama sí o no que es lo que a futuro inmediato y a futuro de mediano plazo tendría que hacer el presidente Evo Morales pensando en la agenda 2025 pensando en cero pobreza pensando en esa base material que va a permitir precisamente llegar a esos objetivos. Le he mezclado varias cosas pero que creo que se pueden articular. La agenda 2025 ha sido planificada como la ruta para ampliar la igualdad es decir, reducir las diferencias entre ricos y pobres en todos los terrenos de la vida desde el material monetario hasta el de la formación el de la formación de los estudios está pensado como la ruta para industrializar nuestras materias primas acabar con la pobreza convertirnos en centro energético continental convertirnos en el país regulador de la materia o de el producto más importante del desarrollo moderno de la industria de la comunicación el litio está pensado para unir fuerzas financieras fuerzas intelectivas fuerzas técnicas fuerzas asociativas para lograr eso y para que el país llegue el 2025 cuando celebremos los 200 años de la fundación de Bolivia en condiciones de un país más igual más justo más democrático con mejores condiciones de vida y con una base material que nos prepare o que nos coloque en condiciones óptimas para enfrentar el siglo XXI una de las tareas fundamentales sin duda es el tema de la educación se nos ha criticado de que somos extractivistas Bolivia es extractivista la región desde que Toledo entró aquí y convirtió ubicó a Bolivia y al Alto Perú en una forma de presencia algún periodista ha dicho que lo único que sabe ser el gobierno es ser extractivista en un libro último un asesor de Sánchez de Lozada Fernando Molina ha afirmado que lo único que sabe ser ser cosa profunda el gobierno es ser extractivista es la muletilla ¿no? es la muletilla de estos grupitos de la derecha y de algunos de la izquierda de la deslactosada que trabajan para ellos ¿la deslactosada es la misma de pasarela o es otra? es la misma bueno ¿por qué tienen contra la leche compañeros? y contra la leche y contra la leche las pasarelas critican critican que somos extractivistas ¿qué hicieron cuando eran gobiernos para superar? al menos para abordar el tema callados como los extractivistas eran los extranjeros que usaban nuestro país meramente como un reservorio callados ¿ahora qué es? el estado boliviano que usa esos recursos para mejorar sus condiciones de vida y no son extranjeros ah, extractivistas sí y lo vamos a hacer un tiempo necesario porque si no ¿con qué le damos con qué construimos la escuela en en San José de Uchupiamona? ¿va a caer del cielo? ¿va a caer como el maná? ¿cómo hacemos para que el niño que hoy toma agua del río en el Itenes porque no hay agua potable pueda tener un sistema de agua potable y cuando vaya a la escuela no tenga los bichitos en el estómago y no se esté durmiendo por falta de comida ¿con qué? ¿con el buen deseo? ¿con decir atrás extractivismo? no señores se necesita recursos ese joven de Uchupiamona el compañero del Itenes mi hermano que está en batallas el compañero de Villa Pavón el niño tiene que prepararse y tener los conocimientos para que cuando cumpla 20 años ya no use materias primas use el cerebro para generar recursos para el país pero ¿cómo? si hoy día se duerme hoy día porque tiene hambre está enfermo llega a la escuela después de caminar cuatro horas ¿cómo va a ser el promotor de una sociedad del conocimiento si no tiene la base material para ello? entonces ¿qué es? use el extractivismo temporalmente para generar esta base intelectual y material de una nueva generación que de aquí a 10 años ya no necesite estaño no necesite petróleo no necesite gas no necesite ninguna materia prima y si no utiliza el cerebro para generar ciencia tecnología eso necesitamos pero eso se hace con niños despiertos que han satisfecho su alimento diario que tienen una escuela de buena calidad con un buen profesor a 10 minutos de camino que pueden entrar al internet esos niños le van a dar y niñas le van a dar una sociedad del conocimiento no los niños actuales y para dar de comer al niño actual para darle su escuela a la niña actual está muy bien que siempre me haga recuerdo de eso me gusta compañera se requiere temporalmente témpora provisionalmente usar el extractivismo entonces vamos a superar el extractivismo y la agenda 2025 es el camino para ello los que nos critican que proponen más allá de los buenos deseos que nunca hay una medida concreta una sola medida concreta que potencia a lo popular a lo social ni una pero para criticar los número unos y las primeras señales de industrialización en Bolivia se están dando precisamente en el último lustro de los últimos 5 años con absoluta claridad en varios ámbitos energía eléctrica litio petroquímica quisiéramos también avanzar más rápidamente en el ámbito de los minerales porque esa es la vieja deuda de Bolivia desde 1570 es más complicado pero también hay que darlo en el ámbito de los minerales muy bien muchas gracias vicepresidente creo que hemos abordado todos los temas muchas gracias compañeros por participar del programa compañeras perdón mil perdones mil disculpas compañeras y compañeros de acuerdo en nuestro machismo compañero yulios de acuerdo bien vicepresidente muchas gracias creo que a la gente le queda claro cuáles son las opciones porque algunos queremos despertar todos los días en positivo y otros prefieren despertar en negativo la decisión la vamos a tomar cada uno cada una de las bolivianas y los bolivianos el próximo 21 de febrero muchas gracias nos vemos el próximo domingo muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.